El pasado viernes 9 de marzo, el pueblo marideño se volcó a las calles de la ciudad, en apoyo a la salud del comandante Chávez y a la revolución bolivariana. Yo considero que la marcha de hoy es una demostración más de la solidaridad que se tiene con el comandante y que genera en nosotros ese espíritu de compartir un sentimiento en la búsqueda de un nuevo ser nacional, en la construcción de una patria que dignifique al hombre y que sirva de ejemplo para que el hombre en el mundo salga de este sometimiento a que el capitalismo nos ha producido. Cada marcha, cada manifestación que se da en pro de la revolución es en pro de la vida, en pro de Venezuela. Y el agradecimiento de este pueblo que está en agradecido y agradecido con el pueblo cubano, con los médicos cubanos, ya que está fortaleciendo la salud de nuestro comandante. Este pueblo está hoy a nivel nacional con esa alegría de triunfo por la salud de nuestro comandante. De manera que esta demostración pienso que es algo que fortalece el espíritu humano y que nos activa, nos vincula, nos hermana. Los manifestantes mostraron su entusiasmo convencidos del triunfo electoral que garantice la profundización de la revolución el próximo 7 de octubre. Estamos seguros de que en este año del 2012, año de las elecciones, seguiremos manteniendo el poder de los trabajadores y del pueblo en pos de la revolución con nuestro comandante de Hugo Chávez. Y así como hoy estamos celebrando esta alegría de la salud de nuestro comandante, también el 7 de octubre estaremos celebrando el triunfo de nuestra revolución. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.